Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Karas Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Totío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 11 No paraba de llover y la lobrega luz del día se tornó en oscuridad mientras los zombies peinaban Nueva York. Los vivos fueron hallados en sus refugios, sótanos, armarios y almacenes de tiendas. Casados y asesinados en las calles, los callejones y las alcantarillas. Siempre que era posible, los zombies dejaban intactos los miembros o las secciones principales del cuerpo para que los nuevos reclutas fueran útiles en la inminente batalla. El método preferido para acabar con sus presas era encortarles la garganta o una arteria principal. Así, sus víctimas morían desangradas, de modo que el Sikus que tomase el cuerpo posteriormente lo encontrara con pocos daños. Descubrieron que había un gran grupo oculto en la cima de la Estatua de la Libertad. Todos sus miembros se tiraron al agua gritando por sus vidas, zambullándose en las frías y contaminadas aguas. El impacto los mató y se hundieron bajo las olas. Cuando regresaron a la vida, caminaron desde el fondo hasta llegar a la orilla donde se hundieron al resto. La armería también bullía de actividad a medida que los no muertos trabajaban a brazo tendido para cumplir las órdenes. Obey caminaba entre ellos, comprobando los avances y ladrando órdenes. Uno de sus tenientes le seguía de cerca, arrastrando los intestinos a su paso. Obey fruncí el ceño y se colocó sobre un zombi arrodillado ante una radio. ¿Qué has hecho que funcione? Sí, amo. Está lista para mentir. Bien. En primer lugar, contacta con nuestras fuerzas de Pennsylvania y de la frontera de Nueva Jersey. Quiero que me informen de sus últimos progresos y me comuniquen cuánto tardarán en llegar. No deberían tardar mucho. Después, encuentra a uno de los nuestros que suene como alguien vivo. Señor, no lo entiendo. Alguien cuyas cuerdas vocales no hayan comenzado a pudrirse, idiota. Alguien que suene humano. Sobre todo para otros humanos. Cuando lo encuentren, que empiece a emitir un mensaje por la radio en el que informe a todos los supervivientes de que esta zona de Nueva Jersey se cura. Que apremie a la gente a venir allí. La carcajada del zombi sonó como un eructo. Sus brazos y costillas habían perdido toda la carne y los huesos se frotaban entre ellos al reír. Caminarán hacia una trampa. Buena idea, mi señor. Claro que es buena. Como que se me ha ocurrido a mí. Quiero que el comunicado se invita sin parar. ¿Cómo vamos a despejar las calles de vehículos? Ya nos estamos ocupando de eso, señor. Ove alcanzó una caja de cartón y sacó una ristra de intestinos que empezó a masticar como si fuera una salchicha. Excelente. Dijo mientras la sangre goteaba desde la comisura de sus labios. No quiero que nuestro avance hacia el rascacielos se vea ralentizado cuando lleguen a esas fuerzas. Que otro equipo localice una estación de radio que encuentre una furgoneta con altavoces. De esas que se utilizan permiten comunicados. Después quiero que te encuentres con ella por toda la ciudad, anunciando lo mismo a que vamos a decir por radio. Te suelo oficiar. Así aceleraremos la caza. ¿No te parece? Cuando los humanos salgan de sus pequeños escondrijos, lo recibiremos con los brazos abiertos. Se puso en pie y echó un vistazo a su cuerpo. Seguía en buen estado, pero empezaba a mostrar signos de descomposición. La carne había empezado a hincharse. Necesito energía. Con esto no me basta. No son más que aperitivos. Tráiganme algo que cena. Un humano cautivo fue arrastrado hasta él. Un taxista, sí, que habían encontrado metido en un contenedor de la quinta avenida. O.B. frunció el ceño. Pese estar rodeado por muertos vivientes, el hombre sonreía. ¿Y a ti qué te pasa? Preguntó O.B. en inglés. ¿Qué te parece tan gracioso? El hombre parpadeó, sin entender una palabra. No dejó de sonreír. O.B. probó varios idiomas hasta dar con uno que el hombre entendiera. ¿No tienes miedo? ¿Acaso no me temes? No, no te temo. Esto no es más que un sueño, un sueño muy largo. El hombre estaba claramente loco. O.B. caminó hacia él. ¿Puedes oler, mi hijo de Adán? Puedo oler a los míos. Metidos en estos apestosos sacos de carne que se caen a pedazos. ¿Acaso no es real, Elidor? El hombre no respondió. Sonrió aún más. O.B. deslizó una uña amarillenta sobre la garganta del cautivo, dibujándole una segunda sonrisa bajo la suya. Un fino hilo de sangre manó de la herida. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir en un sueño? Es un sueño, insistió el hombre. Nada de esto es real. Los muertos no se mueven, por lo tanto, es un sueño. Pero los muertos sí que se mueven, dijo O.B. esbozando la misma sonrisa que el cautivo. Los muertos se mueven aunque no los poseamos. Se mueven cuando expulsan el último hálito de sus pulmones. Los músculos se secuen y contraen. Los muertos sí que se mueven. O.B. exhaló un aire fétido en la cara del hombre. La sonrisa del prisionero desapareció. Pero la de O.B. no. Y tú también te vas a mover. Apretó aún más la uña contra la garganta, hundiéndola en la carne. La sangre empezó a manar de la yugular del cautivo, salpicando a O.B. en la cara y los hombros. O.B. cerró a la mía y sobrió la sangre que bañaba su dedo. Después, empezó a comer. Momentos después, tal y como lo prometió el hombre, empezó a moverse. —¿Me cuentas un cuento? —preguntó Dani mientras Jim lo arropaba. —Claro. Aquí no tenemos libros, pero es el del pulgarcito de memoria. El rostro de Dani se ensombreció al recordar a la criatura del Gorash. —No, no quiero ese, papá. ¿Me cuentas otro? ¿Y si me cuentas huevos verdes con jamón? Jim también se sabía el libro de Zeus de memoria, así que lo recitó palabra por palabra. Dani rió aplaudiendo y riendo feliz bajo las mantas. Cuando Jim terminó, Dani le pidió otro. Jim se sentó en el borde de la cama y se lo pensó un momento. Después dijo. —Había una vez un rey y su hijo. El príncipe. Un día el príncipe desapareció, así que el rey fue a buscarlo. Su reino había sido invadido por monstruos. Pero al rey no le importaba eso. Lo único que le importaba era el príncipe. Hizo una pausa. —¿Qué te va pareciendo? —Me gusta mucho —respondió Dani sonriendo. Jim continuó. —El rey no tenía caballos, así que se fue a pie, armado solo con una espada. Luchó con los monstruos a cada paso que daba y a punto estuvieron de capturarlo hasta que conocí a un fraile que vivía en el bosque. —¿Qué es un fraile? —Como un monje, creo. —Como el fraile de Tuck, de Robin Hood. —Ah, ok. —Así que el rey y el fraile fueron a buscar al príncipe cuando... —¿Papá? —¿El fraile puede llamarse Martin? —Sí —dijo Jim tragando saliva. —Creo que a Martin le hubiera gustado. —Yo también lo creo. Jim abrió la boca para empezar de nuevo, pero Dani le interrumpió por segunda vez. —Papá, ¿echas de menos a Martin? —Sí, amiguito. —Le echo mucho de menos, era... —Era un muy buen sujeto, era... —Él era un muy buen amigo. —¿Crees que va a morir alguien más? —Aquella bruta pregunta sorprendió a Jim, que no supo qué responder. —Bueno... —No sé... —Su hijo se le quedó mirando a la expectativa. —Ninguno de nuestros seres queridos va a morir —respondió Jim. —Al menos no en mucho tiempo. —Dicho eso, retomó el cuento. Al cabo de unos minutos, Dani bostezó mientras propadeaba, intentando combatir el sueño. —¿Por qué no vas a dormir, bichito? —No quiero, papá —murmuró. —¿Y si pasa algo? —Jim le besó la frente. —No va a pasar nada. Yo voy a cuidar de ti, te lo prometo. —¿Estarás aquí cuando me despierte? —preguntó Dani mientras cerraba los ojos. —Estaré aquí mismo. —Buenas noches, papá. —Buenas noches, Dani. Entonces Dani entreabrió los ojos y dijo. —Te quiero más que Godzilla. —Y yo más que Spider-Man. —Y yo más que Hulk. —Y yo más que el infinito. —Te quiero más que el infinito. Dani cerró los ojos de nuevo y al cabo de unos segundos se durmió. —Jim apagó la luz, se sentó al lado de la cama de su hijo y se quedó mirándolo. Escuchando su respiración, permaneció sentado un buen rato sin moverse ni pensar. Hasta que alguien llamó suavemente a la puerta. Jim caminó de puntillas y la abrió. Don se reía al otro lado. —¿Y cómo va todo? —preguntó Don. —Bien, eso creo. —ancetió Jim mientras salía al pasillo. —Dani está dormido, se ha quedado realmente molido. —Bien, necesito descansar. —La verdad es que creo que todos lo necesitamos. —Sí, en eso sí te doy la razón. —dijo Jim. —Bueno, ¿y qué me cuentas? —Mira, quería contarte que he visto a Frank y que está bien, aunque esta mañana lo paso un poco mal. —¿Qué quieres decir? —dijo Jim con extrañeza, ya que ignoraba dónde iba a pasar Frank y la noche, aunque asumió que la pasaría en la enfermería. —Maldita sea, no llevaba ni un día allí y ya le habían perdido la pista a uno de sus amigos. —Bueno, parece que abandonó su cama y se puso a buscarnos. —Deliraba. El Dr. Stern dice que llevaba encima sedantes como para dormir a un elefante, pero aún así se puso en pie y empezó a deambular. Acabó encontrándose con problemas. —Mainard. —bufó Jim con voz baja. —No era una pregunta. —Sí, eso creo. —dijo Dawn. —Forest y Stern no me han confirmado ni desmentido nada, pero estoy seguro de que Maynard estaba en el ajo. —Sabía que ese tipo no era un trigo limpio. —¿Frankie está bien? —Sí, de momento está bien. —Se va a recuperar en unos días. —Bien, es un alivio. —Sí, pero... —Dawn hizo una breve pausa. —Una cosa, Jim. —Todo va a ir bien, ¿no? —Quiero decir, lamento lo de Martin y todo lo que ha pasado, pero después de todo, las cosas van a ir bien, ¿verdad? —Lo hemos conseguido, estamos vivos. —Mira, no lo sé, Dawn. —¿Qué quieres que te diga? —Dime, ¿qué quieres oír? La voz de Dawn se quebró hasta convertirse en un moín. —Yo solamente quiero escuchar que todo va a ir bien. —Que vamos a ganar, que no pueden derrotarnos. —No ganarán mientras quede un humano sobre la tierra, eso es seguro. —Dawn frunció el señor. —Ale juzgar por cómo están yendo las cosas, eso no es demasiado consuelo para mí, Jim. —Bueno, yo por lo menos no pienso morir. —Y te puedo jurar por Dios que nada va a hacerle daño a mi hijo. —Nunca más. —Y también... —Y también los protejo a ti y a Frankie. —¿Eso te parece mejor? —De santo sonrió avergonzado. —Sí. —Sí, la verdad es que mucho mejor. —Escucha, lo siento. Es solo que llevo una eternidad sin hablar con alguien desde que todo esto empezó. Primero murió mi perro y luego Mirna y después no tuve a nadie hasta que apareciste. —Supongo que, aunque no lo quiera admitir, me sentía demasiado solo. —Bueno, dijo Jim, dentro de una palmada en el hombro. —Pues ya no lo estás. —Ninguno de nosotros lo estará. A Jim le costaba hacerse la idea de que solo conocía a aquel hombre desde hacía veinticuatro horas. Para él era como si fuera su hermano. —Sí, dijo Don mientras se sorbía la nariz. —En eso tienes razón. Los dos hombres se separaron y sirvieron. Seguro se sombría. —Una cosa —dijo Don. —He quedado con Smokey y unos cuantos para echar unas cartas. —¿Vienes? —Jim señaló hacia la puerta con el pulgar. —No, te agradezco la oferta, pero me voy a quedar aquí con Danny. —Claro. —Disfrútalo, Jim. —Es un buen niño. —Sí, que lo es. —Muy bien, pues nos vemos luego. —Oye, ¿quedamos para desayunar a las siete? —Sí, perfecto. Nos vemos entonces. —Buenas noches. —Descansa, Don. Jim se quedó viéndolo marchar por el pasillo. Después volvió a la habitación y cerró la puerta con cuidado. Danny seguía dormido, con una sonrisa dibujada en el rostro, haciendo juego con la que traía a Jim. Se quitó la ropa y se echó en la cama al leer la Biblia de Morten, consolándose en el recuerdo del amigo que perdió y los que aún estaban con él. Ramsey juntó las manos y negó con la cabeza con moderada incredulidad. Compartía la mesa de reuniones con Bates, Forrest y también con Stern. —¿Están absolutamente seguros de ello? —preguntó. —Sí, señor. —asindió Bates. —El doctor Stern ha encontrado las grabaciones. Parece que Maynard tenía una videoteca. Se grababa durante el acto con... Bueno, debía llevar tiempo haciéndolo. Eran... —Eran repulsivos. —terminó Stern. —Mantenía relaciones sexuales con los zombies cautivos. Necrofilia en el sentido más literal de la palabra. No lo hubiera creído de no haberlo visto con mis propios ojos. No sé cómo ha podido pasar esto sin que nos presentaran algún tipo de evidencia anterior. Parece que Joseph borraba las pistas de sus actos a conciencia. —¿Y cómo está el joven que le disparó? —Carson. Está bien. Salvo por la nariz rota. —¿Se le rompió durante la confrontación con otro joven, no es así? —Sí, señor. —El que saltó al vacío. Bates se sintió. —Y la mujer a la que Maynard estuvo a punto de matar. —La recién llegada, está bien. —La operación... Bueno... Yo, ah... —La operación ha sido todo un éxito. —contestó Stern. —Pero aún no está recuperada del todo. Kelly y yo seguiremos supervisando su estado. Necesita reposo más que otra cosa. —Mis hijos no son muy felices, murmuró Ramsey. —No están satisfechos. —¿Disculpe, señor? Bates miró cautelosamente a Forrest y a Stern. Ellos le devolvieron la mirada confundidos. —Necesitamos a más gente. Ramsey sonaba totalmente decidido. —Por eso está ocurriendo todo esto, Bates. —Nuestra gente se siente sola y eso los hace sentirse insatisfechos. Están empezando a volverse unos contra otros. —Necesitamos a más gente en nuestra comunidad para que ésta pueda crecer. —Envió otra patrulla por supervivientes inmediatamente. Forrest abrió la boca para protestar, pero Bates lo interrumpió. —Le ruego disculpas, señor Ramsey. Bates hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. —Pero Dimasi sigue enfermo y Quinn y Steve se han pasado toda la noche buscando supervivientes. Habiéndose acostado hoy, después de contestar a mis preguntas, primero necesitan descansar y recuperarse. —Bien, entonces envía un grupo por tierra. —¿Por tierra? Bates sintió que le hervía la sangre. —Sí. —Ayer por la noche me leyó usted un listado de armamento con el que contamos, así que estoy al corriente de nuestra capacidad. Escojo un grupo. —Ármelo y envíelo afuera. —Quiero que busque por toda la ciudad. No podemos dejar a nadie afuera, Bates. Tenemos que salvar hasta el último de ellos. Es nuestro objetivo. Debemos salvar a todos los posibles. —Señor, se ha hecho de noche. E incluso si fuera de día, los masacrarían antes de que se alejaran tres pasos del edificio. Independientemente de su armamento. Ramsey se puso en pie e hizo una demanda de desprecio. —¡Tonterías, Bates! —Los entrenó usted personalmente. —No les va a pasar nada. —Ahora en marcha. Espera un informe completo a su regreso. Se dirigió hacia la puerta y se volvió hacia ellos. —¡Y que el grupo busque algo de hilo! —¿Hilo, señor? —preguntó Bates, incrédulo. —Sí, hilo. —Quiero tejer. —Voy a tejer un pastel. Y pepinos. Tengo un antojo de pepinos frescos. A ver si puede conseguirme algunos cuantos. —Cocer un pastel. Muy bien, señora. Bates sintió una punzada de auténtico y genuino miedo. —¿Algo más? —Envíeme las cintas que grabó el Dr. Maynard a mi habitación. Quiero estudiarlas detalladamente. Ransi abandonó la habitación y los otros tres hombres se miraron entre ellos. —Oye, Bates. —Digo Forrest, con precaución. —Sé que es el jefe y todo, pero... —Llevas trabajando para él un montón de tiempo y... —Bueno, ese hijo de puta ha perdido la cabeza, amigo. —Está totalmente loco. —Como una puta cabra. —Tejeron un jodido pastel. ¿De qué carajo está hablando? —Estoy de acuerdo. —Manifestó Storm. —Es obvio que el señor Ramsey está sufriendo un trastorno psicológico. Es un peligro para sí mismo y para los demás. Tenemos que hacer algo. Bates se cubrió la cara con las manos y se frotó sus cansados ojos. Después los miró con expresión adusta. —Bien, pero... —Ya lo hablaremos en otra ocasión. —Se hacen a la idea de por lo que he tenido que pasar durante las últimas semanas, ¿no? ¿Qué sugieren que hagamos? —¡Confinarlo! —dijo Storm. —Encerrarlo y regalarle el mando a usted. Al menos de forma temporal. Tenemos a varios especialistas en salud mental en el edificio que pueden trabajar con él y diagnosticar el problema. —¡Ah! Eso ya puedo hacerlo yo —propuso Bates. Sufre delirios de grandeza. Sé que... Se cree que su tarea es salvar a la humanidad. Tiene una especie de complejo mesiánico. —Bueno, pues yo no pienso seguirle su rollo loco —aseguró Forrest. —El señor Ramsey solo es parte del problema —dijo Bates ignorando al soldado. —Tenemos que empezar a pensar seriamente en salir de esta ciudad. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí. —¿Por qué no? —preguntó Storm. —Estamos relativamente a salvo, ¿no es así? —Claro, hasta que esas cosas se hagan con un tanque o con artillería. —Piensan y planean, doctor. —¿Qué pasará cuando consigan algo de fertilizante y monten un camión bomba? —Este edificio puede soportar algo así. En teoría. —¿Acaso quiere quedarse a descubrir si realmente está a la altura de lo prometido por los ingenieros? —Pero podemos defendernos. Tenemos armas. —Como ellos. —Y créanme, son más que nosotros. —Mira, da igual cuántas armas tengamos. No superan el número. Bates permaneció en silencio un momento y luego continuó. —Cuando llevas tanto tiempo como yo en esto, aprendes a fiarte de tus instintos, a escucharlos. Y en esos momentos mis instintos me dicen que va a pasar algo de verdad muy malo. —¿Cómo qué? —No estoy seguro. —Pero sé lo que se acerca. —¿Entonces cómo coño salimos de aquí? —Forest apoyó sus grandes nudillos sobre la mesa frustrado. —Quiero decir, no podemos sacar a todo el mundo. En helicóptero caben diez personas como máximo. Y eso contando al piloto y al copiloto. —Como dicen nosotros, si intentamos escabullernos en mitad de la noche, los del piso de abajo nos van a colgar. —Y no podremos usar los vehículos del garage, ni de coña. Acabarían con nosotros en cuanto nos asomemos por el exterior. —Podríamos ir sacando a la gente poco a poco con el helicóptero —sugirió el médico. —Podemos decirle al señor Ramsey para no contrariar lo que estamos llevando a cabo misiones de búsqueda y rescate, pero que en realidad estamos sacando a la gente en grupos. —¿Y para ir a dónde? —preguntó Bates abatido. —Dígame a dónde los llevaríamos. ¿A las montañas? Daría igual, ya que los animales también están volviendo a la vida. Y luego este sea stuntillo de que el helicóptero necesita repostar combustible. —De acuerdo —dijo Forrest pensativo. —Entonces nada de naturaleza, ¿verdad? —Estamos cerca de... Vilandelfia, Pittsburgh y Baltimore. —Pero estamos en las mismas. —Sí. —Vamos a una gran área metropolitana. —Nos vamos a encontrar con la misma situación que ahora —confirmó Bates. —Y casi toda la región atlántica es un área metropolitana, así que... ¿qué nos queda? —Storn levantó la mano. —¿Qué tal una isla? —No —dijo Bates negando con la cabeza. —Tendrían los mismos problemas que una montaña, solo que en menor escala. —¿Un barco? —Lo mismo. Hay que tener en cuenta a los animales. Un grupo de tiburones zombies o una orca no... ...muerta harían pedazos a cualquier barco que pudiéramos conseguir. Además, no hay que olvidar de las aves y sus malditas rapiñas. Ellas acabarían con cualquiera que saliera a la cubierta. —¿Y cómo vas a meter a todo el mundo en un barco? —Entonces, Bates, si pudieras irte de aquí, ¿a dónde irías? —preguntó Forrest. Bates pronunció el seño pensativo. —Se pudiera huir de la ciudad y tuviera la opción de volar a donde fuera, iría al círculo ártico o a la Antártida. Creo que las temperaturas bajo cero y el clima ralentizarán a los zombies. Sus cuerpos ya no generan calor, así que puede que hasta se congelen. Y apenas hay animales. Si comparamos con otras zonas naturales, bueno, su fauna. —¿Vivirías en un maldito iceberg? —resopló Forrest. Bates asintió en silencio. —Mira —dijo Forrest tras una larga pausa. —¿Quién dice que tengamos que llevarnos a todos? Sería una puta pesadilla desde el punto de vista logístico sacar a todo el mundo de aquí sin que Ramsey se enterara. —No estarás sugiriendo que abandonemos a toda esta gente —preguntó Bates. —No, a todo el mundo no, pero podríamos ir nosotros tres y siete más en el helicóptero y largarnos de aquí. Y quiero decir, alguien tendrá que sobrevivir, ¿no es así? Bates se brotó los ojos. —Seguiríamos teniendo el problema de adónde ir. —Yo sé adónde ir —dijo una voz tras el estrado que reposaba en la esquina. Los tres hombres se sobresaltaron sorprendidos. La silla de Forrest cayó hacia atrás con un gran ruido. Stern se llevó rápidamente la mano al pecho. Bates sacó el arma, cruzó la habitación en tres rápidos pasos y otió tras el estrado. Entrecerró los ojos. —¡Sal de ahí ahora mismo! Posilga salió de su escondite mientras se mecía en un gato gordo jaspeado en sus brazos, acariciendo el pelo del animal y susurrándole en voz baja. —¡No pasa nada, adiós! ¡Es el señor Bates! —¡No va a dispararnos! —¡Es fue! —¡Cállate! —dijo Bates bruscamente. —¡Dime qué demonios haces aquí, Posilga! Sabes de sobra que este piso es de acceso exclusivo para el personal de seguridad. —Solamente estaba buscando a Dios. Lo encontré tras el estrado y nos quedamos dormidos. Cuando me desperté, ya estaban aquí y no quería interrumpirlos. Parecía que hablaban de algo importante y Dios me dijo que sería de mala educación. —¿De qué está hablando? —le susurró Stern a Forrest. —De su gato —susurró el soldado. —Se llama Dios. —Ah, cierto, lo había olvidado. Bates hizo un gesto con el arma y Posilga se sentó en una de las sillas sin dejar de abrazar al gato contra su pecho. —Dime qué nos has oído decir, Posilga —preguntó Bates. —No, no mucho. —¿Qué has oído entonces? Dímelo. —Lo bastante para saber que el señor Ramsey no está bien en la cabeza. La gente dice que estoy loco, pero caray, él sí que está chiflado. Le falta un tornillo, en serio. Bates apretó los dientes y se volvió hacia los demás. —Bueno, estoy abierto a sugerencias con respecto a qué hacer con él. —Pégale un tiro —dijo Forrest. —Quítalo de en medio antes de que le meta miedo a todo el mundo diciendo que el paranda está grillado. —¡Dios mío! —exclamó Stern poniéndose en pie. —¡No puede decirlo en serio! —No, no lo dice en serio —suspiró Bates. —Pero tiene un punto. No podemos dejar que Posilga se lo cuente al resto. Al menos no todavía. Lo último que necesita este edificio es un brote de pánico. El pánico es contagioso y en una situación como esta se propagaría como un incendio. Los ojos reumáticos de Posilga miraban rápidamente a cada uno de los hombres. Dios ronroneó y empezó a lamerse. El vagabundo agachó la cabeza hasta acercar la orija al gato. —¿Qué dices, Dios? —levantó la cabeza y miró Bates. —Dios sabe cómo salir de aquí. Dice que si me invitan a una copa yo se los dirá. Bates arqueó las cejas. —Estupendo. Esto no me lo pierdo. Val bebió un sorbo de café. Pese a que no era muy bueno para el bebé, que crecía en su interior. Y ni siquiera notó cómo le quemaba la lengua. Tenía los ojos abiertos de par en par concentrada y el escucha completamente absorta por las voces procedentes de la radio. El equipo de comunicaciones que se extendía a su alrededor no paraba de sonar y zumbar. Un ventilador eléctrico oscilante rociaba las unidades con aire frío para evitar que se calentaran demasiado. —No me lo puedo creer —murmuró para sí. Al tener las orejas tapadas por los auriculares, no se percató de lo alto que hablaba. Branson le dio unos golpecitos en el hombro sobresaltándola. —¡Carajo, Branson! ¡Vaya asusto que me diste! El operario de radio levantó la mano como si se rindiera. —Perdón, Val. No quería asustarte. —¿Qué pasa? ¿Qué tienes? —Algo que da bastante miedo. Se quitó los auriculares y se los entregó. —Escucha esto, no te lo vas a creer. —¿Qué? ¿Es otro grupo de supervivientes? —No, tú escucha. Branson se colocó los auriculares en las orejas y se ajustó las gafas. De pronto sus ojos abrieron de par en par. —Esto no puede ser cierto, ¿o sí? —No lo sé —se le invitó a decir Val mientras se encogía de hombros. —Pero será mejor que se lo contemos a Veigste inmediato. —¡Carajo! —dijo Branson, con la respiración entrecortada. —Esto es malo, Val. Muy malo. Instintivamente Val se llevó las manos al vientre, protegiendo al bebé no nato de su interior. Branson tomó otra radio para llamar a Bates. Le temblaban las manos. —Ya sé que piensan que estoy loco —dijo Posilga—, pero no me ofende. Supongo que después de vivir como he vivido debería de estar un poco loco, pero no lo estoy. —¿Saben a qué me dedicaba antes de vagabundear? Los hombres negaron con la cabeza, al unísono. —Trabajaba en el Departamento Municipal de Obras Públicas, en las alcantarillas. —¿Saben que allá abajo vive gente, verdad? Bajo la ciudad. Vivían en la oscuridad, entre la mugre, follando y peleando y amando y muriendo en aquellos túneles tal y como nosotros lo hemos hecho aquí arriba. —¿Allá abajo nacían niños que pasaban sus vidas ahí? —¿Acaso estás hablando de gente topo? —apuntó Bates. —¿Gente topo? —dijo Forrest burlón. —Por favor, no me toques los huevos. —Es verdad —insiste Posilga. —¿No eran mutantes sacados de una película de terror? —claro que no. —Solverán gente como tú y como yo, sin suerte, ni un sitio a dónde ir. —Cuando no tienes hogar, vives donde puedes, en callejones, tras dos contenedores, en puentes ferroviarios, en cartones, allí donde hay espacio y, bueno... —¡También abajo! —Agentes de bolsa, abogados, trabajadores, estudiantes fracasados de medicina y licenciados. Bates pensó para sí que lo que hacían no era más que buscar la seguridad en el número, igual que ellos. —He leído varios libros sobre el tema —dijo Stern. —Y también recuerdo haber leído acerca de ello en periódicos de gran tirada y artículos de internet. —Sí, pero no es más que una leyenda urbana —protestó Forrest. —Como lo de los cocodrilos en las alcantarillas y todas esas estupideces. —Pues son ciertas —insistió Posilda. —Lo sé. Yo mismo lo he visto, antes y después de convertirme en vagabundo. Lo vivía día a día. Y también hay cocodrilos allá abajo. —Forest. Enormes cabronazos albinos con los ojos rojos y la piel blanca. A un amigo mío llamado Will Banks le cortaron una pierna. —¿Has vivido bajo tierra, entonces? —le preguntó Bates. —Al principio no, pero al final acabé ahí abajo. Salí a la calle durante el día a mendigar y a buscar comida en lata, cosas así. Pero de noche dormí a siete pisos por debajo de la Grand Central Station, donde no habían trenes ni policías. Con un pico hicimos un agujero en una pared que nos permitía llegar hasta un viejo túnel de servicio. Hay un montón de quincaya y que, bueno, ya no se utiliza ahí abajo. En estaciones de trenes, refugios contra bombardeos y cosas así. No estaba tan mal. Tenía un sitio bastante seco para dormir y apañé unos cuantos cables para que tuviéramos corriente y luz. —¿Y por qué decidiste vivir allá abajo, Pusilga? —inquirió Forrest. —Porque no tenía otro lugar al que ir. Acabé en la cárcel por conducir ebrio. Cuando salí, mi mujer no quería saber nada de mí y no encontré trabajo. No pasó mucho tiempo hasta que tuve que ir abajo. Es así de sencillo. Empecé a vivir bajo la ciudad y allí es donde encontré a Dios. —¿Cómo sobrevivías? —pergunte Stern. —¿Qué es lo que comías? Conseguíamos agua de una cañería rota y para comer, pues, las sobras que encontráramos y que sacábamos de un contenedor. —Y muchos, muchos conejotes. —¿Conejotes? —Ratas, sonrió Pusilga. —Las llamábamos conejotes. Están bastante buenas, en serio. Saben como apoyo. Les poníamos trampas o las tomábamos de la cola y golpeábamos a las muy cabronas contra la pared. —A Dios se le daba bien cazarlas. Y por eso nadie intentaba comérselo. Stern sintió un escalofrío. Esposó una mueca de desagrado y miró a otra parte. —Vamos, Doc. Tú también comerías conejotes si no te quedara otro remedio. —¿Te asombraría lo que es capaz de hacer alguien por sobrevivir? Bates suspiró desesperado. —Ve al grano, Pusilga. ¿Propones que nos escontamos en las alcantarillas? —No. Bueno, iré al grano. Dios sabe que hay un modo de salir de aquí. —¿Y? —Si cuentan con alguien que sepa pilotar un avión, hay un modo de ir desde aquí al aeropuerto. —¿Y qué carajo vamos a hacer en el aeropuerto? Forrest pateó la silla del mendigo, que se encogió de miedo. —Vamos ya, Bates. Este idiota no sabe nada. —Incluso si intentáramos llegar hasta allí, dijo Stern, no daríamos ni la vuelta a la manzana con todas esas cosas de allá afuera. Nos harían pedazos. —No. Atravesaríamos la ciudad. Iríamos bajo ella. Dios dice que iríamos bajo tierra, a través de las alcantarillas y los túneles. —Bajo tierra. Bates miró a Pusilga a los ojos. —Dios está al corriente de que entre aquí John F. Kennedy hay una cosita llamada East River. —Y así era, dijo Pusilga guiñando un ojo. —Pero el señor Ramsey construyó un túnel bajo él. Hay otros túneles. —El del metro que pasa por la 63 pasa por debajo del río, por ejemplo. —Hay un montón de caminos. Por ejemplo, el tren de Long Island llega a la Grand Central Station. —El proyecto de acceso del East Side, dijo Bates. —Pero el señor Ramsey no... —El señor Ramsey, interrumpió el vagabundo. —Se gastó 6 mil millones durante los últimos cinco años construyendo una red privada de túneles que conecta este edificio con el JFK. Incluso instaló un refugio de cemento contra bombardeos a ocho pisos de profundidad. —Lo sé. Solíamos colarnos por sus propios túneles de noche a robar equipo y cosas que los obreros dejaban atrás. Y la red conecta con todos los jodidos túneles de allá abajo. —Algo así hubiera salido en las noticias. —Se burló Stern. —Un proyecto de esa envergadura hubiera llamado la atención del público y de los medios. Además tendría que lidiar con leyes de urbanismo y permisos, acuerdos sindicales y... —El señor Ramsey no tiene por qué preocuparse de leyes de urbanismo. Escupí pusilga mientras pasaba la mano por la espalda de Dios arriba y abajo. El gato ronroneaba hasta cuando su amo lo acariciaba a contrapelo. —Es el hombre más rico de América. —¿Y los sindicatos? —Me cago en... —¿En serio crees que en la construcción participó alguien que no fuera construcciones, Ramsey? Stern y Forrest miraron a Bates. Este se encogió de hombros. —Sí existe. —Pues yo no he oído hablar de ese túnel. De pronto, recordó la conversación del día anterior con Ramsey. —Señor Ramsey, ¿ha considerado la posibilidad de que tarde o temprano, independientemente de lo bien armado que estemos, esas cosas acabarán por superar nuestras defensas? —Sí, si eso ocurre, tengo un plan de contingencia. —Bien, pero no sabe lo mucho que me alivie saberlo, señor. ¿Puedo preguntar cuál es? —Claro que no. Esa información solo puede proporcionarse en caso de necesidad y, francamente, en estos momentos usted no la necesita. —Bien, le rogo disculpas, señor Ramsey, pero ¿cómo se supone que voy a proteger a los demás si no lo conozco? —Créame, Bates. Cuando llegue el momento, si es que llega, seré el primero en enterrarse. —Entonces, ¿cómo accedemos al túnel ese? —le preguntó Bates a posirla. —A través del sótano y después por el subsótano. —Dios me mostró el camino. —¿Y dices que nos llevará al aeropuerto sin topernos con los zombies? —Sí, Dios nos va a guiar. —¿En serio te crees semejante estupidez? —preguntó Forrest. Bates se encogió de hombros. —Puede que merezca la perna probarlo. —¿Lo dices en serio? —preguntó Forrest. —Del todo. A estas alturas aceptaré toda la ayuda que pueda. —Aunque... —Venga, de Dios. —Extendió el brazo y le rascó la oreja al gato. —¿Y mientras tanto qué haremos con el señor Ramsey? —preguntó Stern. —Yo me voy a ocupar de él. Es mi responsabilidad. Ustedes preparan una habitación segura. Un lugar en el que podamos encerrarlo para que no pueda hacerles daño o hacérselo a sí mismo. —Bates, dejó Stern levantando las cejas. —¿Por qué no nos informó del estado de Ramsey antes? —Bueno, al principio pensé que solo era estrés. Que estaba cansado. Fue hace unos días cuando empeoró. —Bien. Pues de ahora en adelante los cuatro necesitamos establecer una confianza tácita entre nosotros. Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? —Sí, estoy de acuerdo. Asintió Bates. —Forest, tú no lo quites el ojo de encima, Pusilga. No vaya a ser que nuestro compañero conspirador se vaya de la lengua. Estoy seguro de que habrá gente con ganas de causar problemas en cuanto ya pase a asumir el control de las operaciones. Tenemos que advertir a aquellos en quienes confiamos para que nos ayuden a subocar una eventual resistencia. Algo así solo nos retrasaría. Ustedes dos... Vayan a despertar, Steve. —Forest, frunció el señor. —¿El canadiense? ¿Por qué? —Porque él sabe pilotar un avión, y nosotros no. —Si podemos llegar al aeropuerto, quiero saber exactamente qué necesitaremos una vez has llegado allá. —¿A cuánta gente cree que pueda sacar de aquí? ¿Qué tipo de avión necesitará? Si todo esto es plausible o no. —Realmente piensas que hay un modo de salir de aquí, ¿eh? —preguntó Forrest. —Cualquier alternativa es mejor que quedarnos aquí de brazos cruzados, a la espera de que esas cosas de ahí afuera nos ataquen. El señuelo de O.B. había funcionado. Para la medianoche, el ejército no muerto de Nueva York había sacado de sus refugios a otros 100 supervivientes gracias a su falsa misión. Fueron asesinados en cuanto salieron arrastrándose de su sótano, áticos, almacenes y demás escondrijos. Un grupo fue batido en la colapsada autopista de Long Island, conduciendo un autoblindado. Otro grupo apareció en el tejado de su bloque de viviendas en el Zoo. Cuando vieron a los no muertos rondando a las calles, les arrojaron ladrillos. Fueron asesinados por francotiradores zombies y pájaros no muertos. Durante la noche llegaron más, procedentes de Nueva Jersey y otras zonas del estado de Nueva York. Los muertos los acogieron con los brazos abiertos y los dientes a punto. Su número aumentó exponencialmente. Cuando pasó el último minuto de las doce, las únicas criaturas vivas que quedaban en Nueva York estaban recluidas en la torre de Ramsey. A las fueras de la ciudad, un zombi escribió con un sprite en grafite en la pared de un edificio, el cual rezaba. Bienvenidos a la necrópolis. Que tengan un buen día. Capítulo 12 Bates estaba a mitad de camino de los oposentos de Ramsey cuando su radio emitió un crujido. La descarga de electricidad estática sonó como un disparo en aquel silencioso pasillo. ¿Molesto? La tomó de un tirón y habló en voz baja. Sí, aquí Bates. Señor Bates. Air Branson. Un antiguo meteorólogo convertido en uno de los especialistas en comunicación. Será mejor que venga al centro de comunicaciones ahora mismo. Tenemos un problema. ¿De qué tipo? No se lo va a creer, señor. A ver, pruébeme. Déjese de ser tijos e infórmeme. Puedo ir a Branson tragar saliva a través del minúsculo altavoz. Los zombis, señor. Han, bueno, han tomado todos los canales de misión. Radio, militares, comerciales, hasta la frecuencia de la marina. Todo. ¿Y qué están haciendo? Anunciando que todo está despejado. Diciéndoles a los supervivientes de la zona que ya es seguro salir, que vengan a Manhattan. Que la ciudad está asegurada y que vengan aquí, donde recibirán comida y refugio. ¿Estás seguro de que son ellos? Le ruego disculpas, señor Bates, pero ¿quién más podría ser? Sabemos de sobra que no es seguro salir afuera. Están conduciendo a la gente a una trampa. Maldita sea que listos. Pese al odio que profesaba Bates a las criaturas que rodeaban el rascacelos, aquella ingeniosa idea merecía respeto. ¿Señor? Eso no es todo. Hemos recibido una transmisión del sur. Un contingente armado se está desplazando y cuando digo armado quiero decir que cuentan con tanques de artillería pesada. ¿Humanos? ¿Una milicia, tal vez? Negativo. Son zombies, señor. ¿Tiene alguna idea de dónde se dirigen? Hacia aquí. Bates sintió la sangre helándose en las venas. Ahora mismo voy. Siga supervisando todos los canales. Se dirigió hacia el ascensor entre maticiones. La puerta del despacho de Ramsey, que había dejado un pequeño hueco abierto durante la conversación, se cerró en silencio. Darren Ramsey no había conseguido su posición en la vida a base de ser idiota. Una maliciosa astucia, un agudo instinto de conservación y una saludable dosis de paranoia le habían servido bien durante sus 65 años en la tierra. Habilidades en las que seguía haciendo uso. Dejó que la puerta se cerrara sola y escuchó hasta oír el timbre del ascensor. Cuando estuvo seguro de que Bates había ido, colocó la pistola cargada en el escritorio e hizo clic. Con el ratón del ordenador. El salvapantallas desapareció. Ramsey hizo clic una vez más e introdujo la contraseña. Lo que le proporcionó acceso al sistema de oscuridad del edificio. Algo que ni siquiera Bates sabía que siguiera en funcionamiento. Cuando el supervisor del equipo de mantenimiento descubrió la red por accidente, Ramsey le sobornó con una caja de puros. Una botella de bourbon y la promesa de un millón de dólares cuando la sociedad volviera a la normalidad. En el edificio había más de mil cámaras de esa última tecnología. Cuidándose a escondidas de todos aquellos que habitaban el edificio. Todas ellas con micrófono y zoom. Ninguna era más grande que la cabeza de un alfiler. Ramsey deslizó los dedos sobre el teclado como un pianista en un concierto. Una rápida sucesión de imágenes apareció en el monitor. Smokey, Quinn, los cocineros, Leroy y Ita, y uno de los recién llegados. ¿Era de Santos? Ramsey no lo recordaba. Jugaban una partida de poca riendo, fumando y contando chistes verdes. Flash. Carson había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. Aunque la habitación estaba a oscuras, Ramsey pudo ver las lágrimas del joven deslizándose cerca de la nariz estabilizada. El anciano se preguntó si aquellas lágrimas eran por su amigo muerto, por él o por todos. Un nuevo flash. Kelly. La joven enfermera estaba tumbada en la cama, masturbándose vigorosamente con una mano mientras acariciaba los pechos con la otra. Ramsey subió el volumen un rato, pero perdió el interés enseguida. Su penes de guía flácido. Se preguntó si los videos que había grabado Maynard antes de su muerte le interesarían más. De nuevo un flash. Steve. El piloto canadiense estaba tirado sobre la cama vestido y roncando. En la mesita de noche había una botella medio vacía de bourbon marca Knuff Creek y una foto de su hijo. De nuevo. Otro flash. En el tejado, una bandada de cuerpos, palomas y gorriones no muertos rondaban sobre el helicóptero y las luces estroboscópicas, contemplando la puerta pacientemente. Flash. Demasi, el piloto enfermo, estaba viendo en la tele un viejo episodio de los héroes de Hogan de la misión en circuito cerrado del edificio, mientras bebía una lata de cerveza tibia. Su habitación estaba cubierta de basura, latas aplastadas, pañuelos de papel, restos de pizza, medio comer y envoltorios de golosinas. Ramsey se sintió asqueado, pero pensó hasta qué punto podía sacar provecho de aquel hombre. Demasi se había enfrentado recientemente con Bates, así que podía acabar siéndole útil. Un nuevo flash. El oscuro vestíbulo permanecía en silencio, salvo por las distantes blasfemias de los zombies que rondaban por las puertas de entrada, seguras tras las barricadas. Un complicado nido de trampas y cables se extendía por el vestíbulo. Dos guardias, sospechaba que eran Colin y Newman, pero era complicado acordarse de todos los nombres. Estaban sentados tras un recibidor convertido en fortaleza rodeado de sacos terreros, mientras escuchaban a los no muertos. Ramsey pudo ver con claridad el miedo que intentaban ocultarse el uno al otro. Un último flash. Bates había llegado a la sala de comunicaciones y estaba sentado ante el panel de mandos, con Vali Branson a su lado. Sabía que Vali estaba embarazada. De Branson. No sabía gran cosa. Ramsey subió el volumen y amplió la imagen. Civiles y militares allí dispuestas. Repitiendo mensaje. Aquí la Agencia Federal de Control de Emergencias, emitiendo a todos aquellos que puedan oír este mensaje. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha concluido que Manhattan y los alrededores de Nueva York han pasado a ser zonas seguras. La cuarentena ha concluido. Animamos a todo el personal militar y civil a dirigirse a la zona inmediatamente. Disponemos de refugios y estaciones de ayuda en la que se le proporcionará comida, agua y atención médica a todos los que lleguen. Repetimos. Ha concluido la alerta sobre la ciudad de Nueva York, que ha pasado a ser una zona segura. Ahora, diríjense allí para recibir ayuda de manos de las autoridades civiles y militares allí dispuestas. Repitiendo el mensaje. Increíble. Suspiró Val. Sí. Sí que lo es, desde luego. Dijo Branson. ¿Qué cree que sea, señor Bates? Bates se encendió un cigarrillo y cerró el mechero de golpe. Creo que estamos jodidos. ¿Por qué? Val hubiera preferido no respirar el humo, pero no dijo nada. Branson se limpió las gafas con la camisa y esperó la respuesta de su superior. Bates exhaló un fino hilillo de humo. ¿Por qué no han hecho esto antes? ¿Por qué ahora están de golpe? Tienen un líder. ¿Alguien nuevo que les dice qué hacer? ¿Cree usted que...? Val hizo una pausa y luego continuó. ¿Cree que los habitantes del edificio pensarán que el mensaje es auténtico e intentarán salir al exterior? Si lo hacen, estarán muertos antes de cruzar las puertas del vestíbulo. Todos los huertes allá postados tienen orden desde disparar a cualquiera que intente salir. Eso es lo que quieren esas cosas, una grieta a través de la cual entrar. Los operarios se quedaron en silencio. Pónganme la otra misión, dijo Bates. Branson movió los vías nervioso. La han cortado, señor. ¿La pudieron grabar? Los operarios negaron con la cabeza. Mierda. Bueno, ¿y qué fue lo que decía? No se deje ningún detalle, por trivial que cual pueda parecer. Hay un gran contingente de zombis dirigiéndose hacia aquí desde Pensilvania, informó Val. Se estima que llegarán a unas cuatro o cinco horas. En torno al amanecer, tal vez. Lo cual no tiene sentido, interrumpió Branson. Branson, ya que el Hellertown está a solo dos horas de aquí. En circunstancias normales sí lo está, dijo Bates. Pero estoy segura de que las carreteras están saturadas de vehículos abandonados. Quería hablar con el grupo de Thornmore para recabar información sobre la zona que rodea la frontera. Sobre todo allí donde no llegan los vuelos de reconocimiento. ¿De dónde han venido? Perguntó Branson. De Virginia Occidental. Carajo, ¿ya han conseguido sobrevivir todo este tiempo en tierra? Dale un arma ahora mismo, se ve que sabrán manejarla. Esa gente tiene que ser dura de cojones. Bates asintió en dirección a Val. Así que el ejército zombi estará aquí por la mañana. La boca de Val era una línea fina y apretada. Bueno, aprime Bates. Tomó una bocanada de aire. El ejército zombi parece estar compuesto fundamentalmente por las unidades del ejército ubicadas en la zona, señor. Sí, me lo imaginaba. Es un contingente móvil compuesto por varios cientos de vehículos militares y civiles. La caravana ha estado informando por radio a alguien llamado O.B. ¿O.B.? Sí. No hemos podido determinar quién es. Pero imaginamos que será su líder. De ser así, entonces, es obvio que se trata de uno de ellos. ¿Y dónde se encuentra? ¿Sabemos dónde está O.B.? Val se puso pálida. Aquí, señor. Está aquí en la ciudad. Y por lo que he oído está el corriente de nuestra existencia. Claro, es evidente. Por eso rondan alrededor de este edificio de noche. Pero, señor Bates, aún hay más. Este líder, O.B., le dijo al contingente que tenían el camino libre, pero que despejaran el túnel, el cual llevaría más tiempo del previsto. Así que les dio direcciones alternativas desde su puesto de mando. ¿Direcciones hacia dónde? Aquí, señor. ¿A la ciudad? Eso ya me lo han dicho. Val se puso aún más pálida. No, señor. Aquí, a la torre Ramsey. Ramsey apagó la cámara y desconectó el sistema de seguridad. Se reclinó en el asiento bañándose con el suave brillo de las salvapantallas de su monitor. Se acercaban. Era cuestión de tiempo. Estaba nervioso, pero a la vez apenas podía contener su alegría. Era la oportunidad perfecta de demostrar de una vez por todas cuánto daño podía soportar su edificio indestructible. Apargaría todas las dudas. Y lo más importante, su rebaño seguiría sano y salvo entre sus muros. Y cuando el asalto hubiera fracasado, se lo agradecerían. Lo alabarían. Lo adorarían igual que a un rey. Pero, ¿acaso bastaba con recrearse en alabanzas? Ramsey estaba acostumbrado a capturar la atención del público. Ya que él ansiaba. Pero quería algo más que sus alogios. Quería. Necesitaba ser su salvador. Bates podía entrometerse. Bates, Forrest y Stone. Creían que estaba loco. Él, Darren Ramsey. Escuchó su conversación después de haber abandonado la sala de conferencias. Posilga también podía acarrearle problemas. A Ramsey no le sorprendió que el vagabundo estuviera al corriente de su túnel. El capitán se informó de varios casos de vandalismo y robos por parte de los sin techo durante su construcción. Pero ese hombre se lo había contado al resto y parecía que Bates estaba planeando llevar a su gente. La gente de Ramsey. A la red de túneles que se extendía bajo la ciudad. Conduciendo los lejos de la seguridad que proporcionaba el edificio. Eso no lo podía permitir. Tenía que mantener el control. Tenía que demostrarles a todos que tanto el edificio como él. eran indestructibles. Era una pena. Ya que Bates tuviera poca fe. Ramsey estaba satisfecho con su trabajo como guardaespaldas. Pero había llegado el momento de despedirlo. Ramsey tomó la pistola. ¡Dispárame! murmuró Don. Y acaben con mi dolor. Quinn se echó a reír cuando Don, Smokey y Etta decidieron no ver las cartas. Colocándolas bajo... sobre la mesa. Después, subió a la puesta y decidió verlas. Leroy maldijo y mostró su mano perdedora mientras Quinn arrastraba el montón de dinero hacia él. Oye, ¿me debes otros 25 de los grandes? No sé por qué estás tan contento. murmuró Eta. Este dinero vale tanto como el del Monopoly. Sí, bueno... dijo Leroy mientras encendía un cigarrillo. Tampoco es que se pueda gastar, ¿sabes? Salir de aquí y, bueno... hacerle buen uso. Me da igual que tenga valor o no, les dijo Quinn mientras se servía otro vaso de porbón. Me gusta la sensación del dinero entre mis dedos. ¿De dónde lo han sacado, por cierto? preguntó Don. Del banco. gruñó Leroy. Está debajo en el vestíbulo. ¿Qué, acaso lo robaron o algo así? Tampoco es que los clientes vayan a retirarlo, ¿sabes? Además, jugar con cigarrillos acaba siendo bastante aburrido. Carajo. Se quejó Eta. También se hace aburrido con dinero que no sirve para nada, ¿sabes? No han pensado en la cantidad de dinero que debe haber por ahí, por no hablar de los diamantes y cosas así. Dijo Smokey señalando a la ventana. Un pájaro zombie pasó volando envuelto por la oscuridad, el cual ignoraron. Pero Don no. Él sintió un escalofrío antes de devolver su atención a la mano que Smokey estaba repartiendo. Oigan, ¿están seguros de que esas cosas no pueden entrar en el edificio, verdad? —Sí, así es —dijo Leroy, mientras estudiaba las cartas. —Segurísimos —confirmó Queen. —¿Qué, tú no? Don se encogió de hombros. —Supongo que me siento un poco, no sé, fuera de lugar, como un pasajero del Titanic. No sé, no me parece realista. Nada es completamente impenetrable, ¿saben? Creo que debería haber un plan de emergencia o algo así. Los demás permanecieron en silencio. Después Smokey miró sus cartas, vació su paso y habló. —Preferimos no pensar en ello, Don. Si intentan entrar en serio, tampoco es que podamos hacer nada al respecto, ¿sabes? —Así que se sientan aquí a esperar. ¿Qué, eso no es una mentalidad de Bunker? Queen arrojó varios miles de dólares al montón que descansaba en mitad de la mesa. Después enrolló un billete de 100 dólares, lo encendió y acercó la llama al extremo de su cigarrillo. Por último, retiró el billete en llamas al cenicero. —Es el fin del mundo, de todos modos —dijo. —Estamos dentro o fuera, en las calles o no. Personalmente prefiero esperar aquí y jugar a las cartas encendiéndome los pitillos con billetes de 100 dólares. —Vamos a tener que empezar a racionar la comida —dijo Eta. Leeroy y yo llevamos la cuenta de todo lo que hay en el restaurante, en las neveras de la cafetería y en los almacenes. También contamos con lo de las máquinas expendedoras y así, pero no nos va a durar más de un mes. No sé qué vamos a hacer después. —Podríamos empezar a comer zombies —promeó Queen. Smokey sintió arcadas. —No te pases, amigo. —Oye, ¿por qué no? —dijo Queen mientras miraba sus cartas. —Ellos nos comen a nosotros, ¿no es así? —Yo digo que cambiemos las tornas y nos empecemos a comer a esos. —Los podridos, no. —Claro, pero piensa en ello. Se coge a uno que haya muerto hace poco y se le cocina antes de que la carne se ponga mala. —Por ejemplo, si mañana te da un buen ataque al corazón, Leeroy podría cocinarte antes de que te conviertas en un zombie. —Bueno, tengo una especie a la mano, ¿sabes? —dijo Leeroy con una sonrisa. —Puedo cocinar cualquier cosa, incluso hasta un zombie. —¡Qué asco! Eta parecía asqueada. —¡Son de lo peor! Alguien llamó suavemente a la puerta. Smokey la abrió y Forrest y Posilga entraron en la habitación. Dios iba tras ellos, pasó corriendo entre las piernas de Smokey y saltó al regazo de Eta. —Díganme qué coño están haciendo aquí —protestó Queen, arrugando la nariz. —Se une la fiesta —dijo Forrest. Parecía incómodo. —¿Te apetece jugar, Posilga? —preguntó Leeroy. —No, Dios no me deja, pero gracias de todas formas. Forrest se dirigió a la ventana y contempló la noche. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. —Oye, ¿tú te apuntas? —le preguntó Queen. Forrest no reaccionó, como si no lo hubiera oído. —¡Oye, Forrest! ¡Gandulón! —se dio la vuelta. Su oscuro rostro estaba totalmente serio. Smokey se preparó otra copa. —Oye, ¿qué te pasa por la cabeza, Forrest? —Nada —intentó sonreír, pero resultaba forzado. Se volvió así a Don. —¿Qué tal te están tratando, compañero? —Pues me están dejando bastante... bastante pelado —contestó Don. —Pero como he venido sin un solo duro, me han dejado utilizar su dinero, así que supongo que no pasa nada. La radio de Forrest emitió un crujido. La tomó y se acercó al micrófono. —¡Adelante! —¡Forest! Bates pareció preocupado. —Dime dónde estás. —Echando unas cartas, ¿qué pasa? —¿Vosilga sigue contigo? —Sí, aquí está, con el gato. —Bien, vengan conmigo al subsótano. —¿Ahora? —¡Sí, ahora! Tomó a Vosilga del brazo y lo sacó de la habitación. El gato lo siguió. Smokey Boone movió en círculo la bebida contenida en su vaso. —Oye, ¿a qué ha venido eso? Gwyn sonrió sin soltar el cigarrillo. —Tal vez sea el fin del mundo. —Otra vez. Jim se despertó por la insistente necesidad de vaciar la vejiga. Se levantó de la cama casi sonámbulo en camino de puntillas hasta el baño. Orinó, pero no tiró de la cadena para no despertar a Dani. Mientras se lavaba las manos, se miró en el espejo. Había envejecido como diez años en dos semanas. Carrie no la reconocería. Al recordar a su segunda mujer, sintió una punzada de dolor en el pecho. Sin previo aviso, las lágrimas empezaron a manar de los ojos de Jim. Se sentó en el retrete temblando con cada sollozo. Lloró por Gary y por su bebé Nonato. Lloró por Martin. Hasta lloró por Tammy y Rick. Lloró amargas lágrimas por lo que Dani había tenido que pasar y lágrimas de alegría, porque el chico ya estaba con él a salvo. Cuando terminó, Jim apagó la luz del baño y volvió a meterse a la cama. Se quedó dormido inmediatamente, exhausto física y también emocionalmente. Los obreros no habían llegado hasta aquí, ¿saben? Les dijo Posilga, una vez en el subsótano. Así que tendremos que recorrer algo más de un kilómetro por las alcantarillas antes de llegar a donde lo dejaron. Forrest arrugó la nariz asqueado. Dios se colocó sobre una tapa en alcantarilla del suelo de cemento del subsótano y maulló. Después se enroscó entre las piernas a Posilga ronroneando. ¿Por allá abajo? Preguntó Bates, escéptico. Sí, Dios dice que por ahí es por donde tenemos que tener que ir. Está completamente seguro de que puedes conducirnos al túnel. Posilga sintió. Y una vez en el túnel, todo es recto hasta el aeropuerto. ¿Y si nos sorprenden? Entonces los voy a llevar al refugio. Oye, Bates, preguntó Forrest. ¿Cómo carajo vamos a hacer pasar todo el mundo por la alcantarilla? Dime. No vamos a hacerlo. Al menos no de momento. Enviaremos un equipo de reconocimiento para asegurarnos de que el túnel privado de Ramsey existe y para asegurarnos una idea de los peligros que nos podamos encontrar. Luego iremos nosotros. Pero tenemos que enviar al equipo cuanto antes. Dime por qué, preguntó Forrest. ¿Por qué se está acercando a un ejército? ¿Nuestro? No, suyo. ¿Pronto? Dios se encogió y bufó. ¿Qué te pasa, Dios? Posilga se agachó para rascar al gato, pero este retrocedió sin dejar de bufar. Los otros dos hombres se limitaron a ignorarlo. Bates estudió la tapa. Vamos a levantarla y echarle un vistazo. Ilvanó un cable de acero a través de dos de los agujeros, y entre Forrest y él tiraron de cada uno de los extremos y lo levantaron. Curiñendo por el esfuerzo, la tapa de la alcantarilla se abrió con un crujido. Después, la dejaron en el suelo y miraron por el agujero. El interior era oscuro y lo único que podían ver eran los primeros peldaños de la escalera de servicio. Forrest arrugó la nariz. Carajo, qué peste. Huele peor que un zombi de un mes. Bates sacó una pequeña linterna de su bolsillo. Se puso en conclillas y orientó la luz hacia el agujero. Un par de ojos rojos le devolvieron la mirada. Carajo. La rata no muerta saltó desde la escalera. Sus garras arañaron la mejilla de Bates, desde la que emanaron finos hilos de sangre. Sus dientes hundieron en la camisa arrascándola. Bates, rodeó hacia atrás entre gritos, tomó a la inquieta criatura por la cara y la arrojó al otro extremo de la habitación mientras más ratas chillonas surgían del hueco de la ventanilla. Forrest sacó una pistola de la funda, pero antes de que pudiera desencarrar un solo tiró, dos de las ratas se la echaron encima, trapando por las piernas. Gritó y las golpeó con las manos mientras unos dientes afiliados como agujas se hundían en sus palmas, en la tierna carne entre el pulgar y el índice. Otra rata corrió hacia Posilga. El anciano tropezó y cayó de espaldas al suelo. En cuanto la rata salió disparada hacia su entrepierna, Dios dio un salto y atrapó a la criatura entre sus mandíbulas haciéndolo pedazos. Una lluvia de miembros podridos y pelo cubierto de sangre salpicaron el hombro del felino. Bates cogió el cable y devolvió la tapa de la cantarilla a su sitio. Después, fue corriendo a ayudar a Forrest, que consiguió quitarse de encima a una de las ratas agitando la pierna. Dios abalanzó sobre ella. Forrest cogió la otra con la mano y la estampó contra un poste de acero. La rata que había atacado a Bates corrió por el suelo de cemento, dirigiéndose hacia el gato. Bates cogió al zombie por la cola y lo volteó por encima de su cabeza. Luego, la soltó. La rata cruzó al subsótano volando hasta estrellarse contra el muro. Los tres hombres jadearon intentando recuperar el aliento mientras el gato se lamía el pelo. —¿Qué tal las manos? —le preguntó Bates a Forrest. —Las muy malditas me las han dejado finas, pero estaré bien. Ve a buscar al Dr. Stern y que se ocupe de esas heridas. A saber las enfermedades que pueden transmitir estas malditas. Súbitamente Forrest pareció muy desmejorado. —Por lo menos no es como en las películas en las que si te muerden, estás jodido, ¿no? —Yo voy a buscar al Sr. Ramsey y ocuparme de la situación. Cuando haya terminado tendremos una reunión de emergencia. —No seguirás pensando en ir allá abajo, ¿sí? —¿Y por qué no? —Bates, ¿qué carajo acaba de pasar? —¡Ratas, amigo, ratas! Están allá abajo esperándonos. —Míralo de esta manera, Forrest. ¿Cuántos pájaros nos están esperando en el tejado y más allá de las ventanas? —Y ya puestos, dime cuántos zombies hay en las calles. Solo necesitan un hueco para el que poder entrar. —Sí, no me digas. —¿Y qué quieres decir con eso? —Que solo han aparecido cuatro ratas. No había una horda esperándonos. Solamente eran cuatro. —¿Y? —Y que creo que cumplían otro propósito. Creo que se enviaron aquí para espiarnos, para buscar una forma de entrar. —Para espiarnos, Bates. Amigo, tú también empiezas a hablar como un maldito completo lunático. —Nosotros podemos enviar grupos de reconocimiento, ¿por qué ellos no? Forrest abrió la boca para contestar, pero al final, se limitó a negar con la cabeza. Se quitó la camisa y la utilizó para aventarse en una de las manos heridas. —De acuerdo —suspiró. —Pero una vez que estemos allá abajo, vamos a hacer presas fáciles. —¿Y si el túnel no existe o no lleva hasta el aeropuerto? —En el peor de los casos, podemos llegar hasta el refugio. —Estoy seguro de que sí existe. —Escribieron un artículo sobre ello en la Rista Time. La ciudad está plagada de ellos. Dios se frotó contra los zapatos de Bates y este rascó al felino, que no dejaba de rronear tras las orejas. —Parece que tu gato nos ha venido bien después de todo, Pusilga. El vagabundo se cruzó de brazos. —Se lo dije, señor Bates. Dios nos va a proteger. Bates volvió a mirar a la entrada de la alcantarilla. —Puede guiarnos en caso de que decidamos bajar, ¿no? Y yo estaré tras él con un lanzallamas. —¿Un lanzallamas? Sí, sigo creyendo que esos zombis eran un grupo de avanzada. Pero estoy convencido de que habrá muchos más allá abajo. Creo que podemos igualar la posibilidad con Dios. Y un lanzallamas, tal vez. Don regresó a duras penas a su cuarto pasadas las dos de la madrugada. No tenía previsto quedarse hasta tan tarde, pero tampoco le apetecía marcharse. Le gustaba volver a reír. Volver a estar con gente charlando y jugando a las cartas divirtiéndose. Sin cadáveres andantes a los que disparar o de los que huir. Sin tener que bajar de un peligro a otro. Hasta entonces, no se había dado cuenta de la claustrofobia que le provocaba vivir en el cuarto reforzado. Y al fin se sentía vivo de nuevo. No pensó en Myrna durante toda la partida. Se dio cuenta de que ello... Le estaba dando algo de inquietud cuando metió la llave en la cerradura. Al principio se sintió culpable. Pero mientras tanteaba en busca del interruptor de luz, decidió que tampoco pasaba nada. De hecho, quizá hasta fuera lo más saludable. Se quitó los zapatos, se tumbó en la cama y observó su nueva casa. Forrest no había llegado todavía y su cama estaba hecha sin usar. Don se preguntó... A modo errado, ¿dónde estaría? Se preguntó si Jim, Danny y Frank estarían dormidos. Después del alcohol y el cansancio se adueñaron de él y se quedó dormido. El ejército zombi avanzó a través de las puentes y túneles que conducían a Manhattan. Tanques blindados, homies y remolques se adentraron en la necrópolis, transportados, artillerías y refuerzos con ellos. Tras ellos, iban los camiones y los vehículos civiles. La caravana resonaba por la calle, apartando los pocos vehículos abandonados y accidentados que los zombis de Nueva York no habían retirado. Su trueno reverberó por los cañones de cemento y acero. O.B. ordenó reunirse con él a todas sus fuerzas, a varias manzanas de la torre a Ramsey. Aunque las que ellas habían sido despejadas de los obstáculos más grandes, había barricadas que conducían al rascacielos. ¡Nos las fuerzas llegan a rápido de lo previsto! Dijo O.B. mientras comprobaba el avance a estas, a través de los prismáticos. ¡Los maestros están ansiosos por empezar, mi señor! Dijo uno de sus tenientes. ¿Han vuelto las ratas espías? Todavía no, amo. Llegan tarde. Puede que los humanos las hayan encontrado. Eso da igual. Ya tenemos lo que necesitamos. O.B. se volvió hacia la mesa que tenía al lado, y continuó estudiando las mapas de la zona. Los planos del rascacielos y de las alcantarillas y túneles que se extendían bajo él. Consultó con sus generales y reunía a su ejército. Planearon y maquinaron hasta el amanecer. Uno de los sentinelas llamó por radio a Bates, mientras éste se dirigía a registrar la oficina de Ramsey. Su sancta Sanctorium, acompañado por Branson y Quinn, que seguía borrachín tras la partida de cartas. El piloto pelirrojo no dejaba de absorber café caliente de su taza, intentando recuperar la sobrivedad cuanto antes. Bates había informado a ambos de la deteriorada cordura de Ramsey. Después Bates informó a Quinn del ejército zombie que se avecinaba, y que Branson corroboró la información. Por último, les habló a los dos de la posibilidad de un viaje por una vía de escape. Bates cogió la radio y pidió al sentinela que continuara. —Señor, aquí Colin. Desde el vestíbulo. —Sí, dime qué pasa, hijo. —Parece... parece que tenemos movimiento aquí abajo. Han llegado varios camiones y parece que están repartiendo armas entre los zombies. —Repartiendo armas. —Sí, señor. Están tras las barricadas, así que no puedo ver bien, pero parece que les están entregando armas y munición. Y están llegando más zombies. Muchos más de los que suelen rondar fuera del edificio. Creo que están prendiendo fuego a los edificios alrededor. Bates se detuvo en mitad del pasillo e intercambió atónitas miradas con Branson y Quinn. —¿Estás completamente seguro, hijo? —Sí, señor. ¿Qué quiere que hagamos? Newman y yo. —Aguanten su posición y mantengan mi formado. Enviaré refuerzos abajo. —Esto ya se está yendo a la mierda, amigo. Jimmie a Quinn. —Tenemos que avisar a todo el mundo. —Ustedes dos, sigan buscando al señor Ramsey. Les enviré ayuda en cuanto pueda. —¿Qué va a hacer, señor? Preguntó Branson, tragando saliva. Convocar a una reunión de emergencia. La radio volvió a escupir. Bates respondió agotado. —Sí, aquí Bates. Soy Forrest. —¿Ya te curaron las heridas? ¿Ya fuiste con el doctor Storm? —Sí. ¿Han dado con el viejo? —No, aún no. Pero es obvio que está en el edificio. —Despierta a Carson y a Dimasi. Informales de la situación y que te ayuden a buscarlo. Diles también que se encuentren con Branson y Quinn en el tejado. —Pero Dimasi todavía está en cuarentena. Pues tendrá que curarse ahora mismo. Mientras tanto, que Val encienda la alarma a través del sistema de megafonía. Quiero que todos los habitantes del edificio, salvo los que están en guardia, se reúnan en el auditorio en 20 minutos. —Antes de eso, ¿hay algo que deberías de saber? —¿El qué, Forrest? —No tengo tiempo para nada más. —Estoy en el décimo tercer piso. —¿Y? —Hay un huevo de zombies allá afuera. —¿Sabes ese ejército del que hablaste? —Creo que acaba de llegar. —Sí, lo sé. Ahora mismo voy. —Forest se encontraba al final del pasillo mirando a través de la gran ventana del décimo tercer piso. El diseño del edificio proporcionaba la impresión de que la planta se encontraba justo encima de la calle. Se colocó los prismáticos y observó el horizonte y los edificios que ardían a sus pies. —Mierda. Su piel morena se tornó pálida. Cuando llegó Bates, él seguía mirando. Ambos observaron en el silencio. Los habitantes de la torre de Ramsey dormían. Envuelto en los brazos de su amante, Carson, soñaba con Kilgurr. En su sueño, Kilgurr se tambaleaba al borde del tejado, cubierto por pájaros zombies. Pero cuando iba a precipitarse al vacío, Kilgurr salía volando en vez de caer, agitando los brazos y grasando. Planeando sobre el helicóptero, después miraba hacia Carson, muerto pero vivo. Mientras rogaba que tuviera sexo con él, del mismo modo que Maynard con los cadáveres. Carson corría al interior del edificio y se quedaba apoyado con la puerta jadeando, mientras Kilgurr la arañaba desde afuera. Carson gimió mientras dormía. Dormía después de masturbarse hasta zambullirse en la dulce agonía de un orgasmo. La enfermera Kelly también tuvo una pesadilla. En ella estaba caminando por los pasillos del Hospital Montesinaí, en Queens, donde trabajaba antes de que el mundo se desmoronara. Las luces todavía funcionaban y en las habitaciones escuchaba el zumbido del equipo. Pero el hospital estaba desierto. El sonido de sus tacones resonaba por los silenciosos pasillos. Alguien había pintado con sangre la palabra terror en las paredes, una y otra vez. Tocó una de ellas y las yemas de sus dedos humedecieron. Aún estaba preguntándose qué quería decir todo aquello cuando un zumbio apareció de la unidad de cuidados intensivos. —Yo te enseñaré lo que es el terror, zorra —dijo con voz rasposa. Se despertó gritando y no pudo volver a dormir. Steve soñó con su hijo. Estaba en un campo cerca de su casa en un ortario. Y su hijo estaba volando una cometa. Steve echó un vistazo hacia arriba, hacia la cometa, viéndola volar por el cielo azul. La luz del sol le secó un momento. Cuando volvió a la vista hacia su hijo, éste había desaparecido. Desaparecido. Aterrado, Steve corrió por el campo, llamando gritos a su hijo. Al no tener quien la sujetara, la cometa salió volando desapareciendo tras las nubes. Steve lloró mientras dormía, gemió el nombre de su hijo y se giró en la cama, envuelto en sábanas. El sueño de Dawn era una surrealista experiencia alimentada por el alcohol. En él se encontraba en su casa, en Bloomington. Abrió la nevera en busca de algo de picar para Mirna y para él, y un bocadillo de mortadela empezó a hablarle en un idioma que no entendía. Pese a el evidente impedimiento lingüístico, siguió intentando comunicarse con él hasta que Rocky apareció sigilosamente en la cocina, se colocó sobre sus patas traseras y se comió el bocadillo inteligente en los bocados. Smokey juraba que se aferraba a las sábanas con fuerza. Inmerso en una pesadilla. En ella, estaba caminando por la cafetería de la Torre Ramsey. Eta y Leroy estaban sirviendo a los supervivientes para cenar. Alarmado, Smokey retrocedió cuando intentó correr. Las versiones no muertas de su hija y su yerno le bloquearon el camino. Smokey, completamente dormido, empezó a hacer espabientos con los brazos, tirando de la mesita de noche el vaso de agua que contenía sus dientes postizos. Danny suspiró, feliz. Su padre y él habían ido al supermercado y su papá le había comprado todos los cómics de la librería, incluso los que no tenía permiso para leer como Hellblazer y Predicador. Se sentaron en el suelo mientras comían patatas fritas, limpiándose los dedos en la ropa y leyendo las aventuras de Hulk, Spider-Man y la Liga de la Justicia. Entonces llegaron su madre y Rick con más cómics todavía. Carrie apareció detrás de ellos con un montón de películas de Godzilla, llevando en el brazo que tenía libre contra su pecho la cuna en la que descansaba su nueva hermanastra. En un sueño, todos los adultos se llevaban bien. Jim no soñó. Dormía el sueño de los muertos, profundo y calmado. Frankie. Frankie soñó con Martin. Estaba en un bosque. La abundante vegetación era fragante y exuberante. Olía a Madre Selva, a Arce y a Pino. Una ligera brisa hacía susurrar las hojas sobre sus cabezas. —¿Esta vez vas a hablar, Predicador? Preguntó Frankie. —Sí, así es. —¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? —En la tierra. —Contestó Martin. —En White Sulfur Springs, Virginia Occidental, para ser exactos. —Aquí es donde nos conocimos, Jim y yo. El pueblo está después de bajar por las hondonadas. Y mi vieja iglesia está por ahí. —Entonces, ¿qué haces en el puñetero bosque? —Esperar. —¿A qué? —A ellos. La vegetación se separó y apareció un hombre, una mujer y un niño, mirando cuidadosamente alrededor. El grupo de supervivientes pasó entre Frankie y Martin inadvertidos de su presencia. Las hojas crujían bajo sus pies. —¿Quiénes son? —preguntó Frankie. —Supervivientes, igual que tú. —No han visto un zombi en una semana, así que creen que ya es seguro salir. —¿Y lo es? —No. —De hecho, es aún más peligroso. —Supongo, comentó Frankie. —Hay muertos por todas partes, por no hablar de los animales y toda esa mierda. —Pero eso no es todo, Frankie. Martin hizo un gesto amplio con las manos. —¿Ves a los zombis? —¿Puedes olerlos? Olesqueó el aire y miró alrededor. Olía a pino y a musgo. No a putrefracción o a pobredumbre. —No. ¿Dónde están? ¿Están ocultos preparando una emboscada a esa gente? —Si es lo que están haciendo, deberíamos advertirles. —Vamos, tres de ellos. Creo que deberías verlo por ti misma. Por eso estoy aquí, para mostrarte lo que está por venir. —Estás tan loco como ahora. Como cuando estabas vivo, predicador. Martin sonrió. —Entonces pensarás que esto es una locura. —Vuelve a mirarlos. Volví a hacerlo y la impresión la hizo tambalearse. El hombre era Jim. El niño era Dani y la mujer. La mujer era ella. —¡Mierda! Frankie se agachó. Bajó una rama, caminando directamente detrás de sí misma. —Bien jugaré. Al fin y al cabo es un sueño. Por lo menos en este no hay bebés zombies. —De hecho, no hay ningún zombie. Confirmó Martin. Se han ido. Se han ido al próximo mundo. —¿Me quieres explicar eso? ¿Qué ha pasado? ¿Se han podrido del todo o han desaparecido o qué? —Los muertos no son nuestros auténticos enemigos. Los llamamos zombies porque no entendemos qué son. Las criaturas que poseen a los muertos son demonios llamados Sikus. Y son nuestros verdaderos antagonistas. Son más antiguos que el hombre. Mucho más que nosotros. Eran adorados junto a Baal en el monte Peor. En la tierra de Moab. —¿Moab? ¿Eso qué hay cerca de Baltimore? —brómeo Frankie. —No exactamente. Los Sikus eran los señores de la corte del rey Manajese. Y su culto se extendió entre los Arios. También los Asirios. Los Sumerios, Acadios, Mesopotamia y las culturas ugaríticas. Eran consultados por negromantes y divinos hasta que fueron prohibidos. El culto secreto de los Sikus siguió vivo durante la Edad Media, pero para entonces habían sido desterrados al vacío. Y no podían atender a las peticiones de sus siervos. —No entiendo ni una sola palabra de lo que me estás diciendo. Ve al grano predicador. Esperan a que nuestra alma se marche y ocupen la carcasa que dejan atrás. Nuestros cerebros para ser exactos. —¿Los animales también tienen alma? —Martin asintió. Todo ser vivo tiene un alma. Y esa energía abandonó el cuerpo al morir. Los Sikus no tienen más que esperar a que muramos para salvar su alma y poder salir finalmente del vacío. —Y eso significa que estamos jodidos —dijo Franky. —Porque tarde o temprano todo muere. —Martin sonrió. —Todo muere, Franky. Pero no todo tiene un final. —Pero bueno, ¿y tú quién eres? —¿El puñetero Obi-Wan que no vi? —¿Qué demonios significa eso? —Ya lo entenderás. —Mientras tanto sigamos con los zombies. —O para ser más exactos, con los demonios. —Tienes razón. La perspectiva no son halagueñas. Los Sikus presumen de ser más que las estrellas. Más que infinitos. —Pero la verdad es bien distinta. —Aunque son más que nosotros, su número es limitado. —Igual que todo. —Lo único infinito es Dios. —Es una regla fundamental del universo que hasta las estrellas deben obedecer. Solo vemos a los Sikus como infinitos porque no podemos hacernos a la idea de su número. Sería como intentar contar las estrellas del universo. Así que, aunque su número es limitado, nos resulta imposible contarlo. —¿Y cómo sabes eso? —Martin río. —Sé muchas cosas nuevas. Donde vivo ahora hay un gran conocimiento. —¿Dónde vives ahora? —Por si nadie te lo ha comentado, Martin, estás muerto. Perdiste un puto brazo en el accidente. —Jim te abrió la cabeza como si fuera un melón cuando tu cadáver volvió a la vida. —¿Dónde vives, dices? —¡Ja! —Una mierda, no estás vivo. —Pero él estoy. Existe en un plano superior. Por eso intento explicártelo por aquí. Nuestros cuerpos no son más que carcasas, envases de carne y sangre que albergan nuestras almas temporalmente. Cuando nuestra alma parte, estas criaturas toman el control de la carcasa. Pero a excepción de O.V. y otros demonios mayores, deben esperar su turno. —¿Quién carajo es O.V.? —¿Es el mismo del que me hablaron, el científico y Jim? —Sí, así es. El líder de los I.Q. —Tú, Jim y yo nos hemos cruzado con él. Aunque entonces no lo conocíamos. Cuando nos encontrábamos en las instalaciones del gobierno en Hellertown, era O.V. quien dirigía el ejército zombi y pronto volveré a encontrarnos. —Pues estupendo, me muero de ganas. —¿Alguna buena noticia acaso? Se dio cuenta de que el bosque se había oscurecido. Las nubes tapaban el poco sol que se filtraba a través de las copas de los árboles. —Existen leyes antiguas, escritas por Dios antes de que este planeta existiera. No son las leyes de la física o la ciencia, sino leyes mágicas. La fuerza más poderosa de todas. Y una fuerza que, por desgracia, la humanidad ha olvidado. —¿Sabes una cosa? Observó Fronky. Tienes el mismo aspecto que Martin y su misma voz. Pero no hablas igual. Tu vocabulario es otro. El predicador la ignoró. Una de las leyes. Una de las leyes es que cuando los zikus abandonan el vacío, pasan a reanimar la carne y sangre de los habitantes del planeta en el que estén. Pero esos cuerpos tienen limitaciones y tarde o temprano empiezan a pudrirse. Cuando el cuerpo ha sido destruido, el zikus, que lo habita, regresa al vacío y espera a un nuevo huésped. Y el proceso empieza una vez más. Finalmente, cuando han destruido todas las formas de vida del planeta, pasan al siguiente. Igual que las langostas. Y empiezan de nuevo. —¿Me estás diciendo que si vivimos el tiempo suficiente, hay una posibilidad de que esas cosas se larguen a otro planeta para no volver? ¿Qué podemos esperar a que los zombies se pudran hasta desaparecer y que tarde o temprano nos van a dejar en paz? —Sí y no. —Como sigas con los acertijos, te vas a llevar una buena. —¿Entonces qué? ¿Me vas a decir que hay hombrecitos verdes en otros planetas? —Hay muchas otras formas de vida allá fuera, Frunki. Y sí, algunas de ellas son verdes y otras podrían considerarse pequeñas. También hay formas de vida en otros planos de la existencia, en otras realidades. Y la especie a la que pertenece o ve ha reinado sobre todas ellas. Pero no hablo con acertijos. Los Zikus no son los únicos demonios que esperan ser liberados del vacío. Allí moran otras criaturas, una segunda y tercera oleada de demonios que, según la ley mágica, no pueden ser liberados hasta que un porcentaje de la vida del planeta haya sido destruida. Por eso intentan destruirnos los zombies, para que segunda oleada pueda empezar a poseer a sus huéspedes, y así ellos puedan ir a otro planeta. —Bueno, ¿entonces cuánto? ¿Qué porcentaje de la población tiene que morir antes de que empiece la siguiente oleada? —Martin negó con la cabeza. —No te lo puedo decir, pues está prohibido. —Miren la Biblia. Está llena de numerología y también hay otros libros, tomos incluso más antiguos que la Biblia original o el Corán. Libros como el... Daimon no lo traía. —No he oído hablar de él en mi vida. Algunos dicen que es un libro de hechizos, pero en realidad no es más que un libro de leyes. Todos, hasta los demonios, deben obedecer las leyes del universo. En cada planeta hay un número limitado de seres vivos y cuando un porcentaje de ese total ha sido corrompido, la siguiente oleada puede atacar. —Y seguro que esa segunda oleada se ocupa de los que quedan vivos, ¿verdad? —No. Los psicos gobiernan sobre los mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios, pero esas no son las únicas formas de vida en este planeta. O de otros. Mira a tu alrededor. Frankie se detuvo un rato. —¡Las plantas! —¡Hablas de las plantas! Martin asintió. A su alrededor las plantas empezaron a marchitarse y a tornarse marrones. Una hoja se desprendió en cuanto Frankie la tocó. —¿Plantas zombies, Martin, en serio? Tiene que estar de broma. Las plantas y los insectos que pueblan este planeta, ya que no son ni mamíferos, ni reptiles, ni anfibios. En el planeta hay más de 200 millones de insectos por persona. Tanto las plantas como los insectos pertenecen a Ave y los suyos. Ave, el hermano de Ove y líder de los Elil. ¿Esos bichos no tienen nombres normales, como Fred o Leon? Los Elil poseen a las plantas y a los insectos del mismo modo que los Zykus poseen a los mamíferos, los anfibios y los reptiles. —¡Tócate los cojones y dime cómo vamos a escondernos de los insectos! Martin continuó como si ella no hubiera dicho nada. Hay una tercera yuta inmobiliada basada en el fuego. Los demonios de ese grupo tienen muchos nombres. En las culturas árabes son llamados Zevrits, pero en realidad se llaman Terafines. El hermano de Ove y Ave es Zappi, su líder, y son los más atroces de todos. Están hechos de fuego y la tierra arde con cada uno de sus pasos. Cuando su reino concluye, el planeta entero es consumido. —En serio, que no te jodan. Y te habrás quedado con tanto ancho, Martin. ¿Qué se supone que podemos hacer frente a eso? Quiero decir, si las plantas mueren, nos quedamos sin oxígeno. Pero tampoco es que importe, porque total, al final todo se va a ir a la mierda. Una planta muerta y podrida se movió. Como si respondiera Frunky. Unas raíces secas serpentearon a través del suelo del bosque hasta envolver a su otro yo. La rama de un árbol marchito atravesó el pecho de Jim. Una enorme planta carnímora atrapó a Dany, devorándolo de un bocado. Podían oírse sus gritos enmudecidos desde el interior. Hay reglas por aquí. La tercera oleada no puede abandonar el vacío hasta que todas las formas de vida, todas, hayan sido destruidas. Los celil pueden aparecer después de que los zikus hayan acabado con un porcentaje de los seres vivos. Pero los terafines no pueden ser liberados sobre el planeta hasta que toda vida haya sido extinta. ¿No lo ves? ¿Qué quieres decir entonces? ¿Que nos escondamos en un invernadero y que nos aseguremos de mantener a unas cuantas personas vivas para seguir teniendo hijos y plantar nuevos árboles? ¿Y de paso qué? ¿Mantenemos con tu vida a unos cuantos animales y bichos para que así no nos ataquen? ¿Tenemos que esperar repoblar y volver a cultivar el puto planeta entero para que la tercera oleada no tenga lugar? ¿Qué carajo es esto, predicador? ¿El arca de Noé? Martin no respondió. ¿O me estás diciendo que no queda esperanza alguna? ¿Que de todos modos vamos a morir? ¿Que perderemos nuestros cuerpos si queremos el mismo lugar que tú? ¿Es eso, verdad, Martin? El anciano había desaparecido. Genial. En cuanto empiezan a comerse la gente, haces como Houdini y te largas. ¿Puedo despertarme de una maldita vez? Recuerda, dejó una voz en su interior. Todo muere, pero no todo tiene un final. El bosque continuó muriendo a su alrededor y después volvió a la vida. Frankie despertó de su cama de hospital, en el cual ya estaban sonando estridentemente las alarmas. El sol nos sujetó sin залí. ¡Apápp ap дорos! ¡Explice! Gracias.